¡Estoy cañón! ¡Estoy bueno! ¡No! ¡No! Me llamo Daniel Lugo y creo en el fitness. Todo esto empezó porque era hora de esforzarme más. ¡Eso es! ¡Así! Si no hacía algo, me esperaban otros 40 años trabajando en Chanda. Señor Durval, ¿está tomando usted esteroides? Creo que me sientan mal. No se preocupe, es nuestra especialidad. Magia del pene. Me he hecho a mí mismo. He ganado mucha pasta. Pues deberías gastarte un poco en ensaladas. ¿Sabes quién inventó la ensalada? Los pobres. ¿Qué te pasa de él, eh? ¿No estás harto de todo esto, Adrián? No, esto me gusta. Pesas nuevas, gente maja... Digo en esta vida, tío. ¿Hace cuánto que no pagas el alquiler? Sí. Tengo un plan para cambiar eso. ¿Dónde cumpliste condena? En el norte. ¿Cómo vas de curro? No puedes secuestrar a un tío y quitarle sus cosas. Eso es súper ilegal. Sí que podemos. Víctor Kersho es un pedazo de cabrón que se merece que le pase algo chungo. No le haremos daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué va? Entramos. Ahí está. Le pillamos. Nos firma un par de cosas. Le damos un batido de proteínas. No sabrá ni qué ha pasado. He visto muchas pelis, Paul. Sé lo que hago. La banda de San Jim ha conseguido hacerse con todos los bienes que tenía. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué me pongo a trabajar? Necesito ponerme. Eso es. Sí. Muy bien. Duele. Ya lo sé. Eso es. Sigue. Dijiste nada de violencia. Y te aseguro que lo decía en serio. Te lo juro por Dios. Yo no puedo matar. Tomo nota. Mira, cuando todo esto acabe nos vamos de acampada. ¿Vale? Vale. No puedo matar. 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 Gracias por ver el video.